¿Deseas tener varios fondos de pantalla pero no sabes cómo hacerlo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo tener varios fondos de pantalla en la pantalla de bloqueo del iPhone. Para ello, vamos a dirigirnos entonces a la ruedita de configuración. Una vez aquí, tenemos pues varias opciones, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión tenemos que dirigirnos a donde dice enfoque. Bien, una vez aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en este caso solamente cuatro enfoques. Vamos a presionar cualquiera de ellos. En este caso vamos a dar un clic en trabajo. Ahora pues si deseas, puedes personalizarlo. Listo. Y una vez aquí en la parte inferior nos dice personalizar pantallas. Entonces aquí vamos a dar un clic en seleccionar. Listo, aquí podemos seleccionar cualquiera pues de las pantallas las cuales tenemos disponibles o a su vez podemos elegir una foto de nuestra galería. Mira, aquí tenemos varias opciones. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. Vamos a dar un clic en agregar. Y ahora si deseas, puedes personalizar también la pantalla de inicio. Mira, aquí podemos elegir si deseas un color o así mismo la misma imagen, ¿no? Listo. Entonces, eso quiere decir cuando nosotros activemos el enfoque de trabajo, se va a poner este pues fondo de pantalla. Ahora, si cambiamos al volante, en este caso vamos a tener este fondo de pantalla. Y lo mismo sucede pues con todos los enfoques. Aquí nosotros podemos modificar como queramos. Listo, amiguitos. Eso sería básicamente todo. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.